Gracias. 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 Primero, si el sistema de pensiones es sostenible en el corto plazo, si realmente, tras estas reformas, podemos ir con ciertas condiciones a seguir funcionando. Segundo, cuáles son las implicaciones de largo plazo del sistema. En segundo lugar, como ya he dicho, lo que hay es revisar cuáles serían los efectos de la descentralización de las pensiones. Para hacer estas cuestiones, quizás es importante remontarse un poco en el tiempo al origen del sistema de pensiones actual. Porque en ese origen están, en buena medida, los problemas que tenemos. Y el origen está en el comienzo de la década de los 90, cuando ya se empezaron a tomar conciencia las sociedades de los problemas del envejecimiento. Las generaciones del baby boom, es decir, las generaciones que nacieron tras la guerra mundial, en el caso de Europa, en el caso de España un poquito más tarde, entre los 50 y los 70, se iban a jubilar en torno al 2030 y esto combinado con unas tasas de natalidad baja, iba a suponer que realmente los sistemas de reparto, que se basan en que los que trabajan paguen las pensiones a los que están jubilados, podían tener problemas financieros. En el comienzo de los 90, en España había un debate bastante fuerte sobre esta cuestión y se acordó que quizás había que sacar el debate sobre las pensiones de los temas políticos. Y para sacarlo se firmó lo que se denominó el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un acuerdo entre los partidos políticos cuyo objetivo era, por un lado, consensuar la evolución de las pensiones, porque se consideraba una cuestión esencial, y por otro lado, sacarlo del debate político. De cierta forma, no asustar a la gente, no utilizarlo como alma electoral. Este Pacto de Toledo, este consenso se ha mantenido hasta las últimas reformas, donde cada vez ha habido más diferencias, y realmente desde el año 2011 está roto de facto. El Pacto de Toledo establecía una serie de principios básicos que debía cumplir el sistema de pensiones. Fundamentalmente, los principios que establecía eran lo que se llamó la separación de fuentes, que significa, sencillamente, que todas las pensiones tienen que financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Este es un acuerdo, y este está en la base del problema actual de las pensiones. En segundo, la proporcionalidad, es decir, que las pensiones tenían que ser más o menos proporcionales a las cotizaciones. En tercer lugar, se acordó una iniciación. Entonces, significaba que en el momento en que se jubile una persona, a partir de ese momento, pues las pensiones aumentan en la misma tasa que la inflación, se preveía la creación de fondos de reserva, y ya en este pacto se establecía que las cotizaciones a la Seguridad Social no debían aumentar, que en todo caso debían disminuir. El elemento más importante del pacto es la separación de fuentes. La separación de fuentes implica que la única fuente que hay para financiar las pensiones son las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto, fundamentalmente, convertía al sistema público de pensiones en algo casi privado. ¿Por qué? Porque había una única fuente, las cotizaciones que eran como las primas de los trabajadores, y con esto se pagaban las pensiones. En aquel momento, financiar las pensiones con cotizaciones parecía una buena idea. O podía parecerlo. ¿Por qué? Porque en aquel momento parte de las cotizaciones se dedicaban a financiar la sanidad. La sanidad se reconvertió en un sistema nacional de salud, es decir, en un sistema financiado exclusivamente con impuestos, y los ingresos de cotizaciones que se dedicaban a financiar la sanidad se pasaron a las pensiones, lo cual, bueno, pues parecía dar una larga vida a las pensiones. Al amparo del Pacto de Toledo se hicieron alguna serie de reformas, no demasiado importantes, pero poco a poco fue desapareciendo la preocupación por el sistema de pensiones. Y fue desapareciendo, fundamentalmente, porque la economía empezó a crecer, la recaudación por cotizaciones empezó a aumentar, y además se produjo una inmigración, una inmigración importante, y se pensó que, bueno, pues que entre que la economía iba bien y que venía gente de fuera, pues el sistema de pensiones acabaría funcionando. Y desde el comienzo del año 2000, realmente, pues la preocupación fue disminuyendo y no hubo grandes medidas. Sin embargo, la crisis cambió todo. La crisis ha supuesto un cambio radical en la actitud y en las medidas tomadas hacia el sistema de pensiones. Y por dos razones. En primer lugar, porque la crisis trajo una reducción sustancial del empleo, lo que supuso un deterioro sustantivo de las cuentas de la seguridad social. Entre el 2008 y el 2014 se perdieron el 15% de los cotizantes y un 10% de las cotizaciones. Es decir, se recaudó por cotizaciones en términos de los productos un 10% menos. Y al mismo tiempo, el gasto en pensiones aumentó en un 30%. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues si tú ingresas menos y gastas más, el resultado fue un deterioro progresivo de las cuentas de la seguridad social. Es decir, en el año 2008, pues había todavía un superávit de 1,3 puntos del PIB, es decir, que era un superávit importante. Pero a partir de ahí fue decayendo este déficit y a partir del año 2011 ya se entra en un déficit, en un déficit que es creciente. Esto significa, sencillamente, que con lo que se recueben cotizaciones no hay suficiente para pagar las pensiones. Entonces, este déficit de la seguridad social fue el primer elemento que ha dado lugar a los cambios que se comenzaron a producir en el año 2011. El segundo elemento es un efecto de corto plazo. Es decir, en el corto plazo había que tomar medidas que permitieran mantener este tema de pensiones. En segundo lugar, también se ha actuado sobre el largo plazo. ¿Y por qué se ha actuado sobre el largo plazo? Por la presión de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea, a fin de permitir que, de darle condiciones aceptables a España, no exigirle, no intervenir España y otras cuestiones, exigir lo que se llamaban reformas estructurales. Dentro de esas reformas estructurales estaba la reducción de las pensiones. Bueno, realmente, reducir las pensiones o modificar el sistema de pensiones, pues el señor sabrá que tiene que ver con el déficit a corto plazo. Porque las reformas del sistema de pensiones generalmente tienen efectos a largo plazo y no a corto plazo. Por otro lado, el argumento del largo plazo que uno puede pensar para modificar el sistema de pensiones es que, bueno, pues si tú saneas el sistema de pensiones, eliminas un supuesto déficit futuro, pues esto libera recursos en el futuro y puede dar más seguridad al que te preste hoy y que le vas a pagar mañana. En realidad, todo eso tiene mucho que ver con excusas. Realmente, la reducción de las reformas de las pensiones tuvieron más que ver con razones políticas y se hicieron en un momento en el cual se podían tomar determinadas medidas que en otro momento no se podían tomar. Es decir, si tú haces una reforma del sistema de pensiones en un momento de crisis, en un momento en el que el paro es creciente, en un momento en el que no hay recursos públicos, probablemente la sociedad está dispuesta a aceptar determinadas medidas que en otro caso no aceptaría. Y, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, hay dos problemas. Un problema de corto plazo, derivado esencialmente de la crisis, caen las cotizaciones y las pensiones siguen aumentando a su ritmo. Y un problema de largo plazo derivado del envejecimiento. ¿Qué medidas se tomaron para resolver estos problemas? Bueno, pues, fundamentalmente, en el corto plazo lo que se hizo ha sido congelar las pensiones en el año 2011 y 2012 y después aumentarlas moderadamente. La congelación de las pensiones en los años 2011 y 2012 ha supuesto a los pensionistas una pérdida real del 5,3%. Esto significa que pueden comprar bienes por valor de un 5,3% menos. Si no hubiera habido esas congelaciones, hoy los pensionistas estarían cobrando un 5,3% más. Posteriormente, se han hecho aumentos menores en el sistema de pensiones. De hecho, a raíz de la implementación de la reforma del año 2013, las pensiones se han aumentado en el 0,25. ¿Cuál era el objetivo de estos aumentos tan pequeños? Bueno, pues, era que se redujera el valor de las pensiones. Es decir, la idea es, bueno, el gasto total en pensiones se aumentó en 0,25. Bueno, más o menos, las cotizaciones aumentan con la inflación, con lo cual me aumentarán un 2%, más o menos, ¿no? Porque en España, históricamente, la inflación ha estado entre el 2 y el 2,5% y las pensiones me aumentan poco, las cotizaciones me aumentan como la inflación, pues, reduzco el déficit. Problema y ganancia. El problema es que la inflación ha caído, ha caído como nunca. E incluso aumentos tan magros como el 0,25 han implicado aumentos reales de las pensiones. Esto ha sido un problema para el sistema de pensiones, pero, en cierta forma, ha sido una ventaja para el Gobierno. Porque si realmente la inflación hubiera estado en los niveles normales y en los niveles que eran esperables cuando se hizo la reforma de las pensiones, cada año los pensionistas hubieran perdido capacidad adquisitiva real. Es decir, los pensionistas se hubieran encontrado que con unas inflaciones del 2% estaban teniendo aumentos del 0,25% y probablemente el resultado electoral hubiera sido muy distinto. Es decir, que realmente la inflación, desde la perspectiva de las pensiones, ha sido buena para el pensionista, ha sido mala para la Seguridad Social, pero buena para el Gobierno. Bueno, entonces, estas medidas no han sido suficientes, entre otras cosas porque la inflación ha sido baja, para contener el déficit del sistema de pensiones y, por lo tanto, ha habido que recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido como poco cuestionable, no voy a entrar en esta cuestión, pero el caso es que ha sido utilizado. ¿Qué es el Fondo de Reserva? El Fondo de Reserva es el fondo en el que se acumulaban los superáviles del sistema de pensiones para utilizarlos, en principio, cuando la población estuviera envejecida. El Fondo de Reserva nunca ha tenido mucho dinero. Es decir, si miramos aquí el gráfico, vemos que el Fondo de Reserva, en su momento álgido, llegó a seis puntos del PIB. ¿Esto qué significa? Significa que servía para pagar más o menos unos ocho meses de pensiones. El gasto de pensiones en España está en torno a 11 puntos del PIB, había acumulado en el Fondo de Reserva seis puntos, no era una gran cantidad. Lo cual no quiere decir que si este Fondo de Reserva no se hubiera mantenido y no se hubiera dotado adecuadamente, no hubiera podido tener un papel esencial que yo creo que todavía puede tener a partir del año 2030, cuando se empiecen a jubilar las generaciones más importantes en España. En todo caso, yo creo que es importante darse cuenta que lo que se ha gastado este Fondo de Reserva ha sido bastante, se ha reducido desde el 6,2% del PIB hasta el 3% del PIB, y en realidad no es que solamente se haya gastado lo que se ha acumulado, porque esto puede, incluso hay quien dice, no, el Fondo se ha reducido del 6,2% al 3%, no. Se ha gastado la mitad, no, se ha gastado más de la mitad, porque no solamente se ha gastado lo que había en el Fondo, sino los intereses que generaba. De hecho, si no se hubiera gastado nada del Fondo de Reserva, en la actualidad sería de 8,6 puntos del PIB. Es decir, solamente manteniendo el Fondo y acumulando los intereses que iba generando, tendríamos un Fondo mucho más alto. Lo que es importante es darnos cuenta cuánto se está financiando de las pensiones con el Fondo de Reserva. Bueno, en los últimos años se están financiando en torno a 15.000 millones. ¿Y eso cuánto es? Pues eso es 1,5 puntos del PIB. Y quizás es más claro ver la importancia de esta cantidad si tenemos en cuenta que esto es casi el 15% de las pensiones. Es decir, en los últimos años, en torno al 15% de las pensiones se está pagando con el Fondo de Reserva. Claro, esto plantea una cuestión. ¿Qué va a pasar si el Fondo de Reserva se acaba? Bueno, cuando se empezó a hacer el Fondo de Reserva, yo creo que la idea de quien lo empezó a utilizar era, bueno, yo pago las pensiones durante tres o cuatro años con el Fondo de Reserva, luego la economía se recupera, la inflación sube y en cuatro o cinco años pues puedo seguir tirando. ¿Vale? Hemos pasado la crisis y pues sí. Pero no ha sido así. La inflación ha sido baja, con lo cual el crecimiento de las pensiones ha aumentado en términos reales. La recuperación ha sido muy débil. Es decir, que realmente debido a que el empleo que se está creando es de baja calidad y, más importante, de bajos salarios. Debido a las múltiples bonificaciones que se están dando. Es decir, que la tarifa plana, por ejemplo, ha costado 625 millones de euros. Y todo el mundo sabe que los incentivos a la creación de empleo son caros e inútiles. Caros porque realmente nadie va a crear empleo porque le den una subvención, una coyuntura económica mala. Si tú no vas a vender, difícilmente vas a contratar trabajadores. Son poco efectivos y son caros porque ese incentivo lo cobra no solamente el que crea el empleo supuestamente por ese incentivo, sino el que lo iba a crear en cualquier caso. Con lo cual, son caros los incentivos, pero bueno, 625 millones. Tomado todo en cuenta, ¿cuál es el resultado en las tendencias actuales hoy día de las pensiones? Bueno, tenemos que las cotizaciones están aumentando en torno al 1%. El año pasado, en el 2014, los dos años aumentaron el 0,9. Ahora están aumentando el 1,3. Las pensiones aumentan a un 3,5%. Esto va a seguir una buena temporada. Unas cotizaciones que aumentan a un 1%, unas pensiones que aumentan en el 3% y, además, sigue habiendo un déficit que venimos del pasado. Y en el fondo de reserva quedan 32.000 millones. Damos cuenta que en los últimos años estamos gastando entre 10 y casi 15.000 millones. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, en realidad, el sistema de pensiones en sí mismo tiene un mecanismo corrector. Cuando veamos la reforma que se ha hecho en el año 2013, la cual veremos rápidamente, veremos que realmente, si el sistema no le hubiera puesto ninguna cualificación, las reformas han sido muy sencillas. Se ha dicho que la reforma que se ha hecho en el 2013 consiste en algo tan simple como decir que las pensiones bajarán tanto como sea necesario para equilibrar el sistema. Por lo tanto, la realidad del sistema en sí mismo tiene un mecanismo corrector, que bajen las pensiones. Pero como estéticamente no era muy aceptable, se puso un límite. Se dijo, bueno, vale, no vamos a aplicar esta regla estrictamente, vamos a poner que, como mínimo, las pensiones aumenten el 0,25% nominal. Esto es un engaño, porque si la inflación era el 2%, que aumenta el 0,25% nominal, no es que no bajen las pensiones, porque hasta el estudiante que está en premio de carrera sabe que lo relevante no es el aumento nominal, sino el aumento real. Pero ese 0,25%, que era una cuestión estética, que era una cuestión que, en última instancia, no tenía como objetivo más que, bueno, que pareciera que no se bajaban las pensiones, ha resultado, con una inflación baja, tener la implicación de que el coste real de las pensiones está aumentando. Y eso es lo que puede crear problemas en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay inflación, es decir, si las pensiones siguen aumentando, por encima, el coste real de las pensiones sigue aumentando, pues realmente solamente hay dos opciones. O sea, el fondo de pensiones puede durar tres o cuatro años, el fondo de reserva. Si hay inflación y se crea empleo, pues puede durar un poquito más, cinco o seis años. Pero ni en los mejores escenarios posibles es razonable suponer que el fondo de reserva va a durar más allá de seis años. Claro, una vez que se acabe el fondo de reserva, ¿qué opciones hay? Una de dos. O eliminas el 0,25% que se ha puesto de límite y dejas que las pensiones caigan, caigan ya no en términos reales, sino en términos nominales, o se dota el sistema de más recursos. Por lo tanto, el sistema actual de las pensiones es. O se da un conjunto de circunstancias difíciles de que se conjuguen, que son inflación alta, creación alta de empleo, o, alternativamente, el sistema de pensiones se va a ver abocado en menos de una década, probablemente en un lustro, a que o se bajan las pensiones sustancialmente quitando el límite del 0,25% o se les dota de impuestos, porque no hay más alternativa, porque el fondo de reserva se está acabando. Esta fue la solución de corto plazo. ¿Cuál es la solución de largo plazo? Bueno, como he dicho antes, la Comisión Europea obligó a hacer una reforma del sistema de pensiones y, cuando tú tienes un sistema de pensiones cuya proyección es que, en el futuro, lo que estás ingresando no te da para financiar las pensiones que estás prometiendo, tú tienes tres opciones. Una es reducir las pensiones, otra es aumentar los ingresos y la tercera es la mixta. Y, probablemente, la más correcta es la mixta. Es decir, es repartir el costo del envejecimiento entre generaciones y entre tipos de renta. Bueno, pero en esta coyuntura el sector público español ha optado por la primera. Ni la reforma de 2011 ni la reforma de 2013 han dado ningún recurso adicional al sistema y se han limitado a reducir las pensiones. Es decir, que, en realidad, lo que han hecho ha sido que se ha reducido la pensión inicial y se ha reducido por tres vías, porque se ha aumentado el número de años que se toman en cuenta a la hora de calcular la pensión inicial. ¿Y por qué esto es importante? Porque la pensión inicial es el promedio de los salarios que se ha ganado en los últimos años. Para la mayoría de la gente, el salario es que sienten el tiempo. Entonces, aunque es posible que esto no ocurra para algunos, para la mayoría, cuantos más años metas en el promedio, el promedio sale más bajo, porque los últimos años son más bajos. Entonces, el aumento en el número de años para calcular la pensión. También se ha reducido el número de años, el peso de cada año. Hace unos años, antes de 2011, cada año cotizado, pasando de 15, te daba derecho a un 3% de pensión. Ahora te da derecho a un 1,9% de pensión. Además, se tardan dos años más en tener un 100% de pensión. También se ha introducido la de 2013 un ajuste por la esperanza de vida. Entonces, se ha reducido la pensión inicial. Se ha reducido el número de años. ¿Por qué? Porque para la mayor parte de la población la jubilación se va a retrasar a los 67. Esto solamente supone que, si antes tú cobrabas la pensión durante 22 años, que es la esperanza de vida, a los 65 años, ahora vas a cobrar durante 20. Esto también te reduce a lo que los economistas llamamos la pensión vitalicia. Tú no lo vas a ver en tu nómina mensual, pero vas a cobrarla durante menos tiempo. Y también, y yo creo que es lo más importante, hay una reducción real a lo largo del envejecimiento. Debido a la regla de revalorización de las pensiones, lo que va a ocurrir durante mucho tiempo es que, si la inflación vuelve a los niveles normales y a los niveles que quiere el Banco Central Europeo, porque no debemos olvidar que el Banco Central Europeo tiene como objetivo una inflación del 2%, vamos a tener un sistema de pensiones que crece en el 0,25 y que con una inflación del 2% y el resultado es que la pensión real de todo el mundo se va a deteriorar, lo cual significa que cuanto más vivas, más pobre vas a ser. Esa es la implicación del sistema de pensiones. Bueno, ¿y esto qué supone en términos de coste? Bueno, pues en términos de coste, realmente viene a suponer un 35% de reducción de la pensión. Hay que interpretar bien este 35%. Eso no significa que si hoy la pensión media es 100 dentro de 20 años o 30 años, cuando estas medidas estén en pleno efecto, vaya a ser 65. Significa que se va a cobrar un 35% menos de lo que se cobraría si no se hubiera hecho la reforma. Es decir, que si las pensiones tienen una tendencia para arriba, lo que va a ocurrir es que vas a bajar el 35%. Pero lo que sí dice es que los trabajadores están soportando todas las pensiones, todo el coste del envejecimiento vía pensiones más bajas. Y esto se puede ver claramente de manifiesto en la evolución del gasto estimado en pensiones. ¿Por qué? Bueno, en este cuadro lo que tenemos es el gasto estimado en pensiones tras la reforma del 2013. Esta estimación es la que incluyó el Gobierno en el plan de ajuste que envió a Bruselas y es también la que ha hecho la Comisión Europea, que no sorprende que sea la misma, porque los hacen los mismos. Y si miramos aquí, vemos que en el año 2013 el gasto en pensiones en España es del 11,8% del PIB. Si nosotros miramos a lo que se espera gastar en pensiones, en el año 2020 es el 11,8% del PIB. Y en el 2030 el 11,2%. Y en el 2040 el 11,9%. Y en el 2050 ya se va un poquito, 12,3%. Pero vemos que, en lo esencial, se estima que el gasto en pensiones permanezca constante. Aleluya, del Gobierno. Hemos salvado el sistema de pensiones. Hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que la población va envejeciendo. Es decir, que hoy, con una población envejecida que supone el 18%, se va a gastar en pensiones lo mismo que en el año 2050 con una población envejecida que supone el 30% de la población. Es decir, con un 70% más de pensionistas, tanto en términos absolutos como en relativos, se va a gastar lo mismo. ¿Cuál es la explicación? Pues, sencillamente, que todo el coste adicional del envejecimiento lo van a soportar los trabajadores, los pensionistas, vía pensiones más bajas. Es decir, que ¿se ha garantizado la solvencia del sistema de pensiones? Sí. Eso sí. ¿Se ha garantizado que se va a cobrar una pensión? Sí. Lo que no se ha garantizado es qué tipo de pensión se va a cobrar. Porque lo que se va a cobrar es una pensión mucho más baja en términos relativos de lo que se está cobrando en la actualidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que las cotizaciones no van a salvar esto. ¿Por qué? Porque nosotros, miremos a la evolución de la recaudación por cotizaciones en España, vemos que en el año 80, cuando en España había 11,7 millones de puestos de trabajo, las cotizaciones recaudaban en torno al 11%. En el año 90, con 13 millones de trabajadores, recaudaban el 11%. En el año 2000, con 15 millones, lo mismo, poco más. Y en el año 2007, con 20 millones, también poco más. Es decir, que la recaudación por cotizaciones como porcentaje del PIB permanece excepcionalmente estable mientras no se cambien los tipos. Y esto se debe, obviamente, a que la participación de los salarios en el PIB permanece constante y cuando tú quieras más empleo creas también más PIB, y por lo tanto creas también más excedentes y más beneficios, y por lo tanto esto no va a cambiar. Es decir, las cotizaciones no te van a resolver el sistema de pensiones. Bueno, ¿cuál es la conclusión sobre el sistema de pensiones? La conclusión es que realmente se ha hecho una reforma del sistema de pensiones que yo no sé por qué han llenado tantas páginas, realmente. Para lo que han hecho con el sistema de pensiones les bastaba haber publicado en el BOE 10 líneas que dijeran que lo que se recauda en cotizaciones a los tipos actuales se repartirá entre los pensionistas en proporción a lo que han cotizado. Fin de la historia. Y esa es la reforma que se ha hecho. Los pensionistas van a soportar cualquier reducción que haya, cualquier desfile del sistema, vía pensiones más bajas. Y esto lo vestimos de muchas formas. En realidad esto tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas porque está suponiendo que el pensionista no tiene derecho a nada. Es decir, al pensionista se le está diciendo mira, si tú has nacido en una generación en la que hay mucha gente y poco empleo, mala suerte para ti haber nacido en otro momento. El Gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Se recauda menos en cotizaciones, mala suerte. Además, al pensionista se le está diciendo esto después de que quien le ha obligado a estar en un sistema público de pensiones ha sido el Estado. ¿Quién le ha obligado al pensionista a estar en un sistema público de pensiones? Entonces, ¿quién le ha hecho creer implícitamente al Gobierno, al pensionista, que va a cobrar unas pensiones similares a las actuales? El Gobierno. Entonces, lo que yo creo es que este enfoque no es legítimo. Creo que éticamente hay muchas razones que explican, que justifican que se puedan subir las pensiones y mantenerlas a niveles similares a las actuales. Hay quien piensa que esto es un poquito exagerado y que el empleo nos acaba resolviendo el problema. ¿Nos va a resolver el problema del empleo? Respuesta no. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la relación entre cotizantes y pensionistas. Y si miramos esta relación, vemos que en los años en que se iba acumulando el fondo de reserva estaba por encima de dos. Y realmente, un número razonable para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en la relación cotizantes-pensionistas es dos. Dos trabajadores para pagar cada pensión. Esta relación se ha comenzado a deteriorar con la crisis y, de hecho, según las estimaciones de la Comisión Europea, cuya fiabilidad no vamos a entrar, pero bueno, como hay que utilizar algunas cifras, utilizaremos esas, va a caer en 1,3. Entonces, la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere que realmente haya dos trabajadores por pensión. Dado que en España el número de pensionistas va a pasar de 9 millones a 15 millones, es una estimación bastante razonable. Esto exige que, es decir, se van a aumentar más o menos 6 millones el número de pensionistas. Esto exige que se creen 12,5 millones de empleos adicionales en España en los próximos 50 años. Lo que, unido a los que son necesarios para que desaparezca el déficit actual, se necesitarían crear 13 millones de empleos en los próximos 40 años en España. España no ha creado estos empleos nunca, pero es más que esto. Es decir, ahora tenemos 18 millones de empleos. Es decir, tenemos que pasar en 40 años de 18 millones a 32 millones con una población que va a estar en torno a los 45 millones y que por muchos inmigrantes que vengan no va a aumentar mucho más. Sencillamente, crear 13 millones de empleos adicionales con la población que hay en las condiciones que tiene la economía de España, creer que esto va a resolver problemas de las pensiones es creer en los Reyes Magos. ¿Cuánto se pueden aumentar las pensiones? Y digo dos cosas y con esto acabo. ¿Cuánto se pueden aumentar las pensiones? Bueno, por eso voy a mirar una cosa. Y voy a mirar al último... Bueno, primero hay que decir que el gasto en España es uno de los más bajos de la Unión Europea avanzada, de la Unión Europea 15. Y los ingresos también. Es decir, que hay márgenes presupuestarios más que suficientes. Pues que el gasto en pensión está en la reforma también. Es decir, España en estos momentos está gastando justo el promedio de la Unión Europea 15. Hay montones de países, los que están ahí en verde, Austria, Portugal, Suecia, que hoy día ya están gastando más. Si miramos el máximo histórico que se esperan las pensiones, en España va a ser el 12,5, pero es que Finlandia espera un 15, es que Portugal un 13, es que Grecia... Bueno, Grecia tiene un problema porque el PIB se le ha ido al suelo, con lo cual cualquier cosa expresada como porcentaje del PIB se le va al cielo, que es el contrario de Irlanda, que como tiene todo dinero de empresas extranjeras y el PIB pertenece a los no residentes, cualquier cosa en porcentaje del PIB se le va al suelo. Pero lo que voy a decir es que, a ver, en estos momentos España, que va a tener una de las poblaciones más envejecidas de la Unión Europea, resulta que va a ser un país que gasta justo en el promedio. Esto no tiene sentido, teniendo márgenes presupuestarios. Por lo tanto, España tiene márgenes amplios para financiar parcialmente las pensiones con impuestos. ¿Hasta dónde? España no tendría ningún problema para gastarse un 15% del PIB en pensiones. No estamos diciendo que España se tenga que gastar en pensiones el 40, el 50, el 30. No. España gastándose un 15% del PIB en pensiones, tendría unas pensiones muy razonables para la población y económicamente sostenible. Y esto lo que nos tendría que hacer es llevar a una reforma del sistema de pensiones, del cual, bueno, puede ser reformar al gasto, porque es verdad que, de la misma forma que los trabajadores, los pensionistas no tienen que soportar todo el coste, tampoco es que tengan que soportar nada. Si la esperanza de vida está aumentando, si hoy en la actualidad un pensionista cobra las pensiones durante 22 años, pero es que dentro de los años la va a cobrar durante 24, porque la esperanza de los 65 años está aumentando, es lógico que la esperanza de vida adicional se reparta parte trabajo, parte jubilación. A ver, ¿por qué la gente se tiene que jubilar a los 65? ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón biológica? A la gente puede estar trabajando a los 65. Es una razón… La idea de jubilación en estos momentos es un criterio social, no económico. Y yo creo que sí hay razones para que todo el mundo se jubile a los 67. Creo que hay que derogar lo del índice de actualización como se ha establecido. Hay que volver a actualizar las pensiones según la inflación para que una vez que la gente se jubile, mantenga su capacidad de ejercicio real. No podemos crear unas poblaciones ancianas y pobres. Y creo que todo esto se puede financiar sin demasiados problemas. En el corto plazo, creando algún impuesto adicional, creando el fondo de reserva, que el fondo de reserva se puede dotar no solamente con impuestos, sino también con privatizaciones. En Francia se ha estado dotando con privatizaciones. No han privatizado a ENA. El Estado tiene muchos activos que, por cierto, son nuestros. Se hemos pagado nosotros. Bueno, pues privaticemoslos y pongamos ese dinero en el fondo de reserva y utilicémoslo luego en las pensiones. Se pueden utilizar impuestos. El Estado se debería comprometer a financiar cualquier difícil que resulte en el sistema de pensiones. Y, por supuesto, se debe reducir el fraude en las cotizaciones de seguridad social, que, como recogen las propias memorias de la inspección de trabajo, pues es muy elevado y esto proporcionaría recursos. Hay otras medidas que podríamos entrar. Se pueden pasar cotizaciones de desempleo a pensiones en el medio plazo. Se puede destopar. Pero yo creo que la idea es que, si seguimos con el sistema de pensiones que tenemos, en el corto plazo va a haber un colapso de las pensiones o va a haber que aportar impuestos. Y, en el largo plazo, vamos a un sistema de pensiones en el cual los pensionistas van a cobrar bastante menos que en la actualidad y van a ver disminuir su capacidad real a medida que envejecen. Pero que hay soluciones y la solución pasa por necesidad, por dotar de más impuestos al sistema, financiar parcialmente con impuestos al sistema, y que no hay que poner muchos impuestos adicionales y la economía tiene recursos suficientes. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias.